Escuchar reggaetón y trap es malo, bueno es un pecado, porque hay a veces que se pasan con las letras, o sea, dicen cosas un poquillo... A ver, escuchar reggaetón o trap es pecado, no es preciso que sea pecado, a no ser que tú quieras hacer realidad, vida, algo efectivo lo que dicen esas letras, que ciertamente muchas veces no ayudan, te muestran una vida que no es real. Más todavía, hace unos meses hubo un grupo de evangélicos que hacen trap, que hacen rap, que se reunieron en una iniciativa llamada Trapstorno, queriendo darle un contenido, una calidad mejor al trap en este caso. No estaría de más, pongo el enlace a ese tipo de música y si te ayuda, pues mejor. Al fin y al cabo, la música no es mala en sí, los estilos de música no son malos, lo malo está la orientación que se le puede dar. Y quieras o no, si te gusta la que hay, pues bueno, para gustos hay gusto, si tiene mal gusto, pues tiene mal gusto. Y no me meto con el gusto de nadie, pero tratar de darle un mejor contenido y saber que es solo algo ideado, no es la vida real.